Este ciudadano, propietario de un predio de Sabana de Torres, denuncia contaminación, predio en el que hay, según él, un derrame de crudo de la firma Petro Santander. Estamos poniendo una denuncia pública, debido a que hay una grave situación de contaminación ambiental en la finca que queda por los lados de Sabana de Torres, eso es Vereda Cristales Lallé, Finca del Triunfo. Nosotros con mi familia somos, adquirimos el predio, resulta que para el 29 de abril nos percatamos de un derrame de crudo, Petro Santander es la entidad que saca el petróleo de ese sector. El derrame de crudo habría afectado de forma considerable la flora del lugar. Pero resulta que ese derramamiento causó unos daños irreparables a la flora de ese sector, de una montaña que comprende cuatro hectáreas aproximadamente. Allí donde se afuera el crudo decimos que posiblemente está florando. ¿Por qué? Porque antier que estuvimos allá en la finca nuevamente, vemos que ya Petro Santander metió pues los trabajadores, los tiene trabajando, limpiaron el sector, sacaron todo lo que son los desechos dañados de hidrocarburos, toda la flora que ellos, porque cortaron, talaron árboles, toda esa flora la recogieron para la parte principal de la carretera. Pide el afectado a Petro Santander que se pronuncie de fondo si de lo que se trata es de un afloramiento de crudo y responda por los daños de forestales y la contaminación de las fuentes de agua. A Petro Santander le estamos solicitando que haga unos afiches para determinar a determinada profundidad, para así determinar el caudal del afloramiento o para determinar de qué se trata ese tema de ese yacimiento de crudo en el sector. El ciudadano espera pronto un pronunciamiento de la firma Petro Santander en cuanto a sus reclamos.